Bienvenidos a nuestro video de introducción sobre el uso eficiente del agua. En los próximos minutos exploraremos cómo podemos tomar pequeñas acciones que tienen un gran impacto en la conservación del agua. El agua, esencial para la vida y la prosperidad. Sin embargo, el acceso a agua limpia y segura es un recurso finito. Nuestro compromiso con el uso eficiente es fundamental para garantizar que el agua esté disponible para las generaciones futuras. El uso desmedido del agua puede tener graves consecuencias, incluyendo sequías, escasez y daños ambientales. Con estas pequeñas acciones haremos la diferencia. Cerrar el grifo mientras te lavas las manos. No necesitamos ducharnos diariamente y cuando lo hacemos no debe ser prolongado. Utilizar recipientes para recolectar agua de lluvia son formas simples de ahorrar agua en el hogar y en el trabajo. Al regar el jardín o las plantas es importante hacerlo en las horas de menor calor para evitar la evaporación del agua. Las fugas de agua pueden ser difíciles de detectar, pero es importante estar atentos y arreglarlos lo más pronto posible. Recicla y reutiliza el agua. Se puede utilizar un balde de agua y una esponja para lavar los vehículos en lugar de usar mangueras. Utilizar tecnologías de bajo consumo de agua, como inodoros y grifos eficientes. Cada gota cuenta para preservar este recurso vital. Fomentemos una cultura de uso eficiente del agua. Gracias por unirte a nosotros en esta misión de conservación del agua. Juntos podemos preservar este recurso vital para las generaciones venideras y crear un mundo más sostenible.